Por cierto, el Instituto Nacional Electoral rechazó frenar las giras y actos públicos de los aspirantes presidenciales de Morena. El proyecto planteaba ordenar al partido, así como a las corcholatas, suspender de inmediato estas actividades por ser presuntos actos proselitistas de campaña. Sin embargo, la mayoría de las consejeras o consejerías del INE consideran que se están prejuzgando estos actos y ya les dieron luz verde a las corcholatas para seguir su recorrido por el país. Y por lo pronto, Movimiento Ciudadano va a impugnar esta decisión del INE. Su coordinador, Jorge Álvarez Maínez, advirtió que este partido va a acudir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para frenar los actos políticos de las corcholatas presidenciales de Morena y señaló a los consejeros y consejeras del INE de defender la ilegalidad abiertamente, así lo dice Álvarez Maínez de Movimiento Ciudadano, que bueno, ya platicamos aquí esta semana con Dante Delgado y claramente nos dijo que tanto Morena como la oposición están violando las leyes electorales, aunque lo disfracen de otra cosa. La oposición me refiero al PAM, el PRI, el PRD, porque en teoría MC también es oposición y pues no le quiere entrar este juego. Mientras que de lado de la oposición, la otra oposición, le decía del PRI, el PRD, el coordinador del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera, aseguró que no se bajará de la contienda interna para buscar esta candidatura presidencial del Frente Amplio por México. Mancera se dijo listo para recorrer los estados del país y platicar con la gente exponiendo las ideas del gobierno de coalición.